A la gloria, a la honra y a la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga en esta hermosa noche. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Damos gracias al Señor Jesús primeramente por estar en este lugar. Vamos a compartir y meditar un poco en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué no levantamos una oración para dar inicio a este devocional? Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Dios todopoderoso en tu nombre santo y todopoder y toda autoridad del cielo, Dios, que tu espíritu santo, Señor, hoy se mueva poderosamente, Señor. Guíame en tu palabra, guíame, Señor, en tus preceptos, mi Dios amado, y que esta palabra pueda ser de edificación, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no cantamos esta alabanza? Amén. Vamos a decirle, vamos a cantarle. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, y quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Amén. Llevame allá, donde sé que habrá paz, donde sé que habrá paz, para escucharte hablar, donde todo es realidad, y el tiempo no existe más. Amén, Jesús es nuestro fiel amigo Gloria al nombre del Señor Jesús Los saludamos a todos en el nombre del Señor Jesús Vamos a El Señor estudiar un poco de la palabra Libro de la profeta Daniel Capítulo 6, amén Gloria al nombre del Señor Jesucristo Capítulo 6, versículo 16, amén Dice en nombre de Jesús de Nazaret Entonces el Rey mandó y trajeron a Daniel Y le echaron al foso de los leones Y el Rey dijo a Daniel El Dios tuyo, que tú continuamente sirves Él te libre, amén Vamos a orar Señor Jesús, Dios y Padre Santo En el nombre de Jesús de Nazaret Señor Jesús, declaramos tu palabra Viva y eficaz, Señor Más cortante que una espada de dos filos Dios amado Y en el nombre de Jesús Declaramos la victoria, Padre En el nombre de Jesús de Nazaret, amén Gloria al nombre del Señor Jesús Una historia muy conocida dentro de la Biblia Pero vamos a irla desenlazando Conforme a lo que Dios nos quiere hablar en esta hora, amén Dice la palabra de Dios Y mandó a llamar a Daniel Y le dijo al Dios tuyo A quien tú continuamente Él te libre, amén Gloria al Señor Jesucristo Recordemos un poco de la historia de Daniel Daniel era un profeta En la Biblia es un profeta mayor, amén Daniel amaba orar, amén Orar tres veces al día Él vivía una vida en oración, amén Pero en esta ocasión Daniel, gloria al Señor Jesucristo Se encontraba Entre, se podría decir, entre la espada y la pared, amén Gloria al Señor Jesús Porque había salido un edipto Que cualquiera que adorare A un Dios Fuera del Rey Sería echado al foso de los leones, amén Gloria al nombre del Señor Jesucristo Y este Rey, gloria al Señor Jesucristo Era un edipto, amén Recordemos, gloria al Señor Que no podía ser abrogado ¿Qué quiere decir abrogado? Que no podía No podía, gloria al Señor Ser cancelado No podía, gloria al Señor Dentro de la ley, gloria al Señor Jesús Derogar o abrogarle al Señor Es quitar, amén Pero Daniel Sabía en quien confiaba Daniel sabía, gloria al Señor Jesús Quien era Dios, amén Recordemos, gloria al Señor Jesucristo Que esta historia Hay mucho, mucho de que hablar Mucho de fe Mucho de temor Y mucho de entrega Amén Gloria al Señor Y vemos la mano de Dios Y vemos, gloria al Señor Que Dios lo libró a Daniel Gloria al Señor Jesucristo Leamos versículos anteriores Y entonces se juntaron aquellos hombres Y hallaron a Daniel orando Amén Y fueron luego ante el Rey Y le hablaron del Edicto Real No has confirmado, Edicto Que cualquiera que en el espacio De treinta días Pida a cualquier Dios o hombre Fuera de ti, oh Rey Se ha echado en el foso de los leones Respondió el Rey Diciendo Verdad es Conforme a la ley de Medi de Persia La cual no puede ser abrogada Entonces respondió Y dijeron delante del Rey Daniel Que es el hijo de los cautivos de Judá No te respeta a ti, oh Rey Ni ataca el Edicto Ni acata el Edicto Que confirmaste Sino que tres veces al día Hace su petición Cuando el Rey oyó el asunto Le pesó en gran manera Y resolvió A liberar a Daniel Hasta la puesta del sol Y lo trajo para liberarle Pero aquellos hombres Rodaron al Rey Y le dijeron Sepas, oh Rey Que es ley De Medi de Persia Que ningún Edicto Ordenanza Que el Rey confirme Puede ser abrogada Entonces el Rey Mandó Y le trajeron a Daniel Y le echaron En el foso De los leones Y el Rey Le dijo a Daniel El Dios tuyo A quien tú Continuamente sirves Él te libre Y fue traído De la piedra Y puesta sobre la puerta En el foso En el cual Se dio el Rey Con su anillo Y con su anillo De sus principales Príncipes Para que el acuerdo Acerca de Daniel No se alternase Luego el Rey Fue a su palacio Y costó ayuno Instrumentos de música Fueron traídos Delante de él Se fue el sueño El Rey pues Se levantó Muy de mañana Y fue apresuradamente Al foso De los leones Y acercándose Llamó A voces A Daniel Con voz triste Y él le dijo Daniel El El Del Dios viviente El Dios tuyo A quien tú Continuamente sirves Te ha Podido Librar De Los leones Entonces Daniel Respondió Al Rey Al Rey Y el Señor Jesucristo Bendito sea Dios Oh Rey Vive para siempre Mi Dios Envió Su ángel El cual Cerró La boca De los leones Para que no Me hiciesen daños Porque Ante él Fui Fue hallado Inocente Amén Gloria al Señor Jesucristo Para el Rey Para el Rey Terrenal El Señor Jesucristo Daniel era culpable Porque no había Obedecido No había Acatado la orden De que ningún El espacio De treinta días Que no fuera Adorado Cualquier Dios Hombre Fuera de ti Oh Rey Dice la palabra Pero delante Del Rey De gloria Delante De nuestro Señor Jesús Delante Del todopoderoso Daniel Fue Hallado Como se podría Inocente En la justicia De Dios Muchas veces La gente Se nos aqueja La gente Dice Mira tu pecado Mira esto Has fallado Mira y es más Peor el enemigo El enemigo Siempre te va a querer Decir Tu has fallado Tu no puedes Entrar a la presencia De Dios Tu no puedes Pero una cosa Es lo que te diga El mundo Una cosa Es lo que te diga El enemigo Y otra cosa Es como Estás delante De Dios Dios Y tu sabes Perfectamente Si estás limpio Delante De la presencia Del Rey Si verdaderamente Te hay El Señor Señor Jesucristo Si verdaderamente Te hay Bendito Inocente Delante De la presencia Del Rey Amén Mira el Señor Lo que creía Mira el Señor El Rey Y los que acusaron A Daniel De que adoraba A Dios Mira el nombre Del Señor Jesucristo Estos se quedaron Sorprendidos Porque dice Que con voz triste Le dijo Daniel Siervo Del Dios Viviente Al Dios A que tú Continuamente Sirves Te ha Podido Librar De los Leones O sea Que gloria Al Señor Que Dios Libro A Daniel De esa prueba Porque fue Testimonio De que verdaderamente De que verdaderamente Hay un Dios Y el Dios Que adora Daniel Adoraba Daniel Ahora Es el Dios Nuestro El Dios Todopoderoso El Dios Que te puede Liberar De aquellos Leones De aquellos Problemas Dios Puede Hacer Un milagro Dios Puede Tapar La boca De los Leones Aleluya Dice la palabra De Dios Que el diablo Anda como León Rugiente Buscando A quien Devorar Pero por la gracia De Dios Dios va a enviar Un ángel Igualmente Para cerrar La boca De los Leones Para que Queda avergonzado El enemigo Para que Queda avergonzado Todos los que Te acusan Porque hay Inmenso poder En el nombre De Jesús Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Bendito sea Dios Del cielo Hoy Muchas veces Se acusan Injustamente Por orar A Dios Por bendecir Su nombre Pero no podemos Hacer otra cosa Salmo 103 Nos dice Bendice Alma mía A Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendiga O sea Que yo Yo vivo Yo vivo Para adorar A Dios No vivo Para otra cosa Mi vida Mi confianza Está en Dios Gloria al Señor Y a Daniel No le importó Perder la vida A Daniel No le importó Perder todo Por causa De Dios Amén Porque ahí Dice El Dios A quien Tú Continuamente Sirves Yo te Se ha Podido Liberar De Los Leones Gloria al Nombre del Señor O sea Que el servicio A Dios Vale la pena Que es lo que Pide Dios Amén Eso ya lo he predicado Y lo sigo Ya lo he predicando Él pide Temor Gloria al Señor Amor Obediencia Y servicio Pide Dios Que le sirvas Pero no que le sirvas Por obligación No que le sirvas Por Por Porque tus hermanos Te vean Que tú eres El mejor servidor No Sírvelo Sírvelo Con todo El corazón Daniel había Abría las ventanas Y oraba Hacia la ciudad De Jerusalén Adoraba a Dios En todo momento Y porque hoy Muchos Muchos Cristianos Hoy Hoy Gloria al Señor Les da pena Cargar una Biblia Y todavía Se lo meten Aquí abajo Gloria al Señor Bajo el brazo Para que nadie Vea que yo soy Evangélico No Al contrario A mucha honra Se tiene que llevar La palabra Gloria al Señor Jesucristo Es un honor Y un privilegio Servir A Dios Amén Es un gran Honor Que no muchos Quieren tener Hoy Hoy muchos Quieren tener Fama Pero no quieren Servir Hoy muchos Quieren Que Dios Los bendiga Que Dios Les haga esto Que Dios Les haga otro Pero no quieren Padecer por el Evangelio Hoy Es tiempo De predicar Hoy es tiempo De servir Hoy es Tiempo De Si es necesario Dar la vida Por el Evangelio Dice la palabra De Dios Que el que pierde Su vida Por causa De él La hallará Amén Daniel Por la gracia De Dios Dios Yo lo libró Daniel De ser comido Por los leones Gloria a Dios Pero si no lo hubiera Librado Gloria a Dios Pero vemos La victoria Del Señor Y los enemigos De Jehová Son Avergonzados Amén Porque hay un Dios Hay un Dios En el cielo Y fuera de él No hay quien salve Gloria al Señor Esta fue una Una prueba Muy Muy de fe De Daniel Porque la ley Gloria al Señor Antes Ellos cumplían Las fuerzas Y no había castigo De muerte Amén Pero Daniel Prefirió Prefirió Ahora sí Que se podía decir Desobedecer El edicto Que se había Determinado En esa ciudad A desobedecer A Dios Porque qué fácil Hubiera sido Para Daniel Decir Treinta días No van a permitir Adorar a Dios Pues no importa No voy a quedarme Aquí en casita Voy a Hacer otras cosas Y ya cuando pasen Esos treinta días Ya adoro a Dios No A Daniel Al contrario Fue mayor Su clamor Fue mayor Su adoración Fue mayor Su entrega Aleluya Y a Shea Y a Jai 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 Fue mayor Esa entrega Y hoy Nos cuesta Mucho Iglesia Hoy Nos cuesta Mucho Obedecer El Padre El Apóstol Pedro Dice que Es necesario Obedecer Primeramente A Dios Antes Que a los Hombres Gloria Al nombre Del Señor Jesús Gloria Al Señor Jesús Claro Que Dios Manda Que Nos sometamos A las Autoridades Terrenales Siempre Y cuando No vayan En contra Del Evangelio El Señor Jesucristo Por ejemplo Hoy en día El Señor Muchos Critican Que se cerró Las iglesias Porque El gobierno Mandó Bueno Gloria El nombre Del Señor Jesús Fue una Una orden Por parte Del gobierno Para evitar Contagios Pero Nunca nos dijo No prediquen A Gloria El Señor Jesús El gobierno De un comunicado Que si queríamos Podíamos Conectarnos De internet O cualquier Otra cosa Pero Nunca el gobierno Dijo No prediquen Pueden cerrar Sus iglesias Y los que Servían Pues Gloria al Señor Servían En el altar Y podíamos Ver los cultos A través De internet Pero Pero ahora No fue En contra Del evangelio Sabemos La situación En la que Estamos viviendo Hoy en día Hablo del Señor Jesucristo Pero Otra cosa Hubiera sido Que solo Para el pueblo De Dios Solo para Los cristianos Los hubiera De hecho El gobierno Ya se va A cerrar Definitivamente En las iglesias Y no quiero Propaganda del evangelio Vamos a ir Vamos a parar Tantitamente Porque no Nosotros no debemos Desde No predicar El evangelio Al contrario Hoy en día Hoy en día Este evangelio Tiene que ser Más predicado Con más fuerza Con más unión Con más entrega Porque Gloria al Señor Jesucristo Que muchas Almas Gloria al Señor Lleguen a los pies De Jesucristo Aleluya Y aparte Testimonio Para el fin Amén Gloria al Señor Jesucristo Los que no Predican este evangelio Gloria al Señor Jesucristo No son dignos Del evangelio Porque a muchos Les da vergüenza Predicar el evangelio Pero Hay una promesa Y una profecía Que será Predicado Este evangelio A todas Las naciones Para Testimonio Y entonces Vendrá El fin Amén Y entonces Vendrá El fin Cuando estamos Viendo Que ya En todo En todas Las redes Sociales En muchas Colonias Ya hay una Iglesia cristiana Ya no No hay excusa De que no Me predicaron Que no Escuche Nada De Jesús Porque si Se está Predicando Si se está Llevando El mensaje De esperanza Y gracias Y gracias A Dios Gloria al Señor Jesucristo Por todo Tenemos que ser Como Daniel Entregado A Dios A pesar De todas Las circunstancias A pesar De todo Lo que pase Todo lo que el enemigo Quiera hacer Siempre va a haber Un acusador Siempre va a haber Alguien Que te señale Este no está Haciendo las cosas Bien Este Y este Y este Pero delante De Dios Si verdaderamente Estamos haciendo Las cosas Bien Dios nos va a tomar Por inocente Y Dios Nos va a enviar Un ángel Para que cierre La boca De los leones Y quizás No van a ser Leones físicos Quizás No vamos a No nos van a echar A un foso Igual que a Daniel Pero sí Muchas veces El enemigo Va a querer Atemorizarte Y va a venir Como un león Va a venir Y el Señor Se va a poner En medio Y el Señor Nos va a librar El Señor Nos va a librar Cuanto lo crees Que el Señor Nos va a librar El Señor Nos va a librar Gloria al Señor Ante cualquier Adversidad Ante cualquier Lucha Ante cualquier Prueba Dios siempre Irá con nosotros Como poderoso Gigante Como poderoso Gigante Mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Amén El enemigo Siempre va a querer Atemorizarte El enemigo Siempre va a querer Callarte Ahí era una ley Para callar Pero Daniel En vez de callar Alzó la voz Diciendo Jehová El Dios Viviente El Dios A quien yo sirvo Él me va a librar 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 Amén Amén Y a su nombre Gloria a Dios Amén Pero en el nombre Del Señor Jesús Vamos a orar Para ser despedidos De esta predicación Amén Yo creo que Dios Nos va a librar Del pozo de los riones Del pozo de desesperación Nos va a librar Dios Del lodo cenagoso Dios nos va a librar Solo tenemos Que tener algo Fidelidad A Dios Fidelidad De lo que nos pide Hoy Fidelidad Amor Y entrega Pasión Por Dios Amén Gloria al Señor Jesucristo Y vamos a orar Señor Jesús Dios y Padre Santo Le damos gracias Mi Dios amado Por todo lo que haces Señor De la gloria Por todo lo que harás Dios mío Bendícenos Señor Guárdanos Señor En este fin de semana Señor Que tu palabra Fluya Y gracias Le damos Espíritu Santo En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Gloria al Señor Jesús Gloria al Señor Jesús Vamos a Decirle a Dios Que nos guarde Amén Vamos a cantar Esta alabanza Amén Dios Está Aquí Tan cierto Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede Escuchar Amén Gloria al Señor Jesús Así Diciéndoles La cordial invitación A nuestros servicios A menos Días miércoles Y domingo Cuatro y media De la tarde Para el Señor Jesús En calle Betuñas Edificio 1C Departamento 3 Amén Gloria al Señor Puede seguirnos A través de nuestras Diferentes redes sociales En Facebook Como Ipun Coronango Misión San Ramón Puebla En En esta página De Impacto Evangelístico En Youtube Como generación Que no sea reída Amén Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Y que Dios Me los bendiga Dios Nos guarde Dios nos ampare Y a su nombre Gloria a Dios Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga